En la Biblia dice, acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Bueno, Dios es un Dios de propósito, es el tema que voy a estar hablando con todos los que estarán apreciando este video. Dios es un Dios de propósito, Él no es una coincidencia, Él no es una casualidad, y lo ha hecho todo con un propósito en la vida. Está el propósito para la salvación y el propósito para servirle a Dios, El propósito para la salvación es que Dios nos llama para la vida eterna, un disfrute con Él allá en la gloria. Y un propósito para servirle a Dios, es ser provechoso a Dios mientras que nosotros vivamos sobre la faz de la tierra. La mayor herencia que el ser humano pueda obtener en esta vida, es conocer su propósito, desarrollar su propósito y dejar una herencia o dejar un legado. Conocer mi propósito es el diseño original por el cual yo existo en esta vida. Como ya le dije, Dios no es una coincidencia, Dios no es una casualidad. Lo ha hecho todo con un plan perfecto, con un propósito. ¿Cómo conocemos una persona que tiene propósito? Una persona que tiene propósito desarrolla una vida de fe. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. También desarrolla la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es la expectativa que uno está para recibir de Dios en el cotidiano vivir. Así que fe y esperanza. Y es una persona que aparte que desarrolla una vida de fe y una vida de esperanza. Es una persona que tiene visión en la vida. Tiene metas y objetivo. ¿Qué es la visión? En un momento estaba viajando en un crucero un padre de familia llevando a una nenita de seis años. Había una aglomerada cantidad de gente. De repente la nenita le dice a su padre, padre, álzame para que yo vea. Yo quiero mirar. De repente el padre de familia le dice a esa nenita, hijita, quiere ver lo lindo del océano, cómo se conjuga con el cielo. Padre, álzame que yo quiero ver. De repente el padre de familia le alza a esa nenita de seis años sobre sus hombros y le dice, está viendo lo lindo del firmamento y del océano, hija. Y la hijita le dice, papi, yo estoy viendo mucho más allá de los que mis ojos puedan ver. En eso descansa la visión y el designio, por último. El designio es la capacidad de realizar el propósito de Dios en nuestra vida. Así que te animamos y te damos ese ánimo para que sea una persona de propósito en la vida. Usted no es una coincidencia, usted no es una equivocación, usted no es un error en la vida. Dios les bendiga. Gracias.